Bueno, un mes desde la implementación de estos radares en Avenida Circunvalación con ciertos detalles o con cierta información que todavía nos va faltando y precisamente los lugares, destaquemos, son radares móviles como así también las multas finalmente o la cantidad de infracciones que se cometen en Avenida Circunvalación. Estamos aquí con Mariana Sena. Bueno, Mariana, ¿qué análisis se hace desde la asociación que tienen ustedes? Decimos, a un mes de la implementación de estos radares en Circunvalación, radares móviles, ¿qué se puede decir? Nuestro análisis desde la asociación civil y compromiso vial de Rosario lo hacemos desde la frustración, en parte, la preocupación y también un poco el hartazgo porque la verdad, más de 35.000 autos más o menos pasan por día en una traza de casi 30 kilómetros y la verdad no hay argumentos de por qué el Estado no tiene una presencia de cuidado y de prevención. Nosotros, como familiares de víctimas viales, siempre decimos que todo aquello que no se invierte en prevención, en seguridad y en seguridad vial, implica y representa daño, muerte, dolor. La verdad es que todo lo que podemos evitar se puede evitar justamente con inversión en la prevención. Y los radares de la mano de los controles vehiculares y de toda la inversión que hace mucho que venimos planteando en toda la zona, porque cuando nosotras hablamos de la Circunvalación hablamos de todo lo que tiene que ver con los accesos a la Circunvalación. Hacer todos esos accesos y la Circunvalación más segura representa mejor calidad de vida para todas las personas y justamente viene, digamos, a trabajar este gran deseo que nosotros queremos, que es el cambio cultural de una movilidad segura y responsable. Mariana, ahora, estos radares, que uno lo observa esporádicamente, depende también en el horario en sí, ¿cuál es la propia evaluación, más allá de los puntos que te referías? La misma Agencia Provincial de Seguridad Vial anunció, entre muchos anuncios que ha hecho en este último tiempo, que había 15 lugares con alta siniestralidad o peligrosidad. Sin embargo, iba a poner cuatro móviles, cuatro radares móviles y los iba a poner, digamos, a prueba. Bueno, ese tiempo ya pasó, ese plazo ya fue completado, lo que deberíamos estar nosotros como ciudadanos y ciudadanas viviendo ahora es una Circunvalación con los radares fijos y móviles, pero ya establecidos con un plan, no algo de prueba, porque claramente, digamos, esos plazos que, bueno, se lo planteó la misma Administración Provincial, que fueran de un periodo corto, ya ha pasado un mes y ahora ni siquiera están esos controles que eran a prueba. También, digamos, esta falta de ausencia de respuesta, que la vimos y la tenemos bien en claro nosotros como asociación, también se plantea en otros ámbitos, digamos. El día lunes se hizo la última reunión del Consejo Municipal, del Observatorio Vial, que convoca el Consejo Municipal, en donde participan todas las fuerzas vivas de la ciudad, universidades, asociaciones, la misma Agencia Nacional de Seguridad Vial, y la Agencia Provincial de Seguridad Vial no se presentó, aunque también era virtual, que podían haberse conectado de forma virtual, tampoco lo hicieron. Entonces, un montón de preguntas quedan sin responderse, y yo creo que esa falta de diálogo es lo que más daño hace. Ahora, Mariana, ¿qué hay aquí? ¿Un problema de jurisdicción? Digo, vamos, ¿esto pertenece a la Nación y los que tienen que realizar los controles o es Nación o es provincia? Yo creo que lo que se ve es una falta de gestión. Es eso, porque en definitiva los recursos son del Estado, y yo creo que cualquier organismo municipal, provincial y nacional, que tenga un plan y que tenga criterios de intervención y de implementación claros, de lo que se trata es justamente de coordinar cómo se administran esos recursos y quién dispone de qué a la hora de controlar y de cuidar el bien común que es la vida. Ahora, Mariana, este tema, la verdad, es eterno, lo que es la crónica periodística a veces está allá arriba, a veces no se habla. Ahora, en cuestión de números, ¿tan caro es poner radares? ¿Tanta inversión hay que hacer? Está demostrado en el mundo entero que prevenir es mucho más económicamente factible, es mejor que estar atendiendo todo lo que provoca, no solamente por cuestión de números, sino el tejido social queda dañado. O sea, la verdad que es muy frustrante estar terminando el año con un tema que hace años que lo venimos planteando y que nosotras estamos seguras de que sí se puede controlar esto. No es que sea indomable, pero realmente ver cómo están los accesos a la ciudad, por ejemplo. Que están así, abandonados desde hace, pero bueno, años, y que sigue estando la misma situación de peligro. Peligro que no solamente tiene que ver con siniestros viales, sino con otro tipo de violencias que sufrimos, ¿no? Los arrebatos, los asaltos, siniestros viales que se han producido porque un conductor ha tenido un desperfecto mecánico y es arrollado después por un vehículo que viene porque no lo ve. Bueno, la verdad, los accesos no tienen iluminación, no están señalizados correctamente. Y estoy hablando de, por ejemplo, Santa Fe Rosario, la autopista. O sea, eso ha sido hasta en notas, la verdad, ya tiene muchas fojas y expedientes que nosotras como familiares presentamos y que ni siquiera son respondidos. Eso es gravísimo porque lo que nosotros planteamos acá cuando decimos el Estado presente es justamente diálogo entre todas las administraciones y que prioricen esto, cuidar la vida de la gente que circula por nuestra provincia. Muchas gracias.